El IES Consellería, en Valencia, ha estrenado imagen. Esta semana se ha inaugurado el mural homenaje a la matemática e investigadora gallega de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosana Rodríguez, que se enmarca en el proyecto Dones de Ciencia. Un sentimiento de profundo agradecimiento y la verdad es que muy contenta, me siento muy honrada, ha sido precioso estar con, compartir con todos los docentes y estudiantes del centro, es una inyección de adrenalina y de positivismo y autoestima tremenda y os lo agradezco mucho. El alumnado del centro participó activamente en la inauguración de la obra, compartiendo con Rosana Rodríguez sus inquietudes y el mensaje que la matemática tenía para ellos y ellas. Que persigan sus sueños siempre, que no pierdan el ánimo, que todas las dificultades se superan con mucha paciencia, perseverancia e ilusión y que piensen siempre en positivo y que sigan sus metas. El mural, en el que sobresale un retrato en primer plano de Rosana Rodríguez sobre unos diagramas que remiten a su investigación, es obra de la artista andaluza Carmen Morillo. Me siento muy afortunada y muy agradecida. En primer lugar ha estado súper cómoda porque, vamos, es que me ha acompañado la suerte, tanto la sombra, con la humedad que hace aquí en Valencia, el vientecito que corría. Y yo me siento afortunada porque pienso que es una oportunidad, tanto para mí, en mi caso, como para las mujeres que son retratadas aquí. Digamos que se sigue una oportunidad más para divulgar la ciencia, la pintura y con ello a las mujeres científicas, investigadoras y a las pintoras. El proyecto Dones de Ciencia, promovido por la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València, ha sido galardonado recientemente con el premio Prismas de Divulgación. Actualmente suma ya 30 murales en homenaje a destacadas mujeres referentes en sus respectivos campos de investigación. Gracias. 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 Gracias.